Neko es un cruce de Podenco y American Stanford, que se ha ganado el cariño y afecto de los residentes de San José. Hace ya más de un año que Neko visita casi a diario a quienes viven en la residencia de mayores gestionada por la Fundación Gerón. Al principio era la manera de prueba. Los gestores apostaron por introducir en tarifa el programa de intervención asistida por perros, una propuesta que busca dinamizar el desarrollo de las distintas actividades y talleres con la interacción de una mascota, algo que se traduce en estimulación y desarrollo de vínculos afectivos. Para llevar a cabo la actividad, el personal del centro siguió una formación específica y ya desde el pasado junio el programa se materializó con su nombre. La intervención asistida con Neko en la residencia de San José supone la presencia de la mascota en talleres, como el de esta mañana, en el que se trabaja la psicoestimulación cognitiva. Realmente trabajamos las mismas capacidades que se trabajan con otro tipo de actividad, pero se aporta la motivación y el vínculo afectivo que tienen ellos con el perro, porque como ya él lleva viniendo mucho tiempo, pues lo quieren como uno más. Porque se estaba trabajando la identificación de semántica de muebles para trabajar la memoria y también la parte física, al tirarle la pelota, por ejemplo, se trabaja también psicomotricidad. Gerón en sí tiene la idea del programa y han sido ellos los que nos han metido a nosotros. Empezaron diciendo que, bueno, la dirección del centro, que me trajera el perro yo. Yo empecé a traérmelo un día a la semana. Porque el perro es tuyo, tenemos que remarcarlo. Bueno, es de mi pareja, pero bueno, vive conmigo. Y yo empecé a traérmelo una vez a la semana, viendo la respuesta de ellos, me dijeron tráetelo todos los días y el perro viene conmigo a trabajar todos los días. Ya llevan un año y pico viniendo conmigo. Hombre, a lo mejor algún día no viene, pero... Y claro, el primer paso, más con personal y familiares que con ellos, aunque es verdad que no hemos tenido problemas, pero era raro. La gente lo ve y pregunta, mira, hay un perro aquí. Ya no, ya es, pero al principio ha costado un poquito de concienciar de que el perro aquí es uno más, de que viene y está aquí con ellos. Ellos lo han aceptado desde el primer momento. Con 11 años, la historia de Neco es, además, singular. Cuando tenía un año, recibió adiestramiento específico para mejorar su conducta. A partir de ahí, se ha revelado como todo un campeón que lo hace especialmente apto para este tipo de programas. Los efectos están probados incluso entre quienes tienen dificultades para comunicarse. La presencia de la mascota, entrenada, abre para ellos otra forma de interacción. Además, tienen un vínculo afectivo con él. Vamos, que hay días que no me lo traigo y se enfadan conmigo. Mañana trae, traelo. Y luego también hemos observado que en personas con deterioro cognitivo muy avanzado, que interactúan poco con las personas, con el perro sí que interactúan. Y a lo mejor no nos hablan y a él sí le hablan para llamarlo. Dicen que bonito, lo acarician. Entonces, despierta en ellos eso que decía de la motivación. Es una motivación especial que no tienen con otro tipo de actividades, de las que hacemos. Claro, porque a lo mejor es más a nivel básico de impacto. Sí, emocional. A lo mejor le despierta emociones que ellos han tenido antes, porque antes han tenido perros. Hay algunas que piensan que es su perro, le llaman por el nombre de perros que ellos han tenido. Los recuerdos, despiertan los recuerdos. Por cierto, que coincidiendo con el Día de los Animales, también familiares de residentes, han llevado estos ejemplares de gallina y gallo americanos. Gracias. Gracias. Gracias.